Llegó el pavo El día de Thanksgiving se estaba acercando Y todo el mundo allá lo estaban observando Pero lo que él no sabe es que aquí también El tiempo de la vida se lo van a comer Por eso todos los tigres ahora lo andan mirando Y cuando lo revisen ¡Mira, mira, mira, mira! Llegó el pavo ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Eso! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Tú sabes que sirve ella! Si tú lo dices Si tú lo dices ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Atención Mucha atención Las mujeres que le quitan dinero a los hombres Le dicen chapeadora Y este es el pasito de la chapeadora Y dice Y tú ve una mujer bailando así ¡Cuidado! Déjame ver, déjame ver Vamos a ver, vamos a ver ¡Ey! Pero tú lo bailas bien, beba ¡Cuidado! Tú sabes que sirvió Si tú lo dices ¡Ay! ¡Cuidado! 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 ¡Llego el pavo! 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 1, 2, 3, 4 Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Tú sabes que sirvió Si tú lo dices 1, 2, 3, 4 Calito rojo de carrera Calito rojo de carrera Calito rojo de carrera Calito rojo y mambo, 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 mambo Tú lo dices Te lo dije que yo soy El verdadero monstruo, monstruo, monstruo Tú sabes que sirvió Súper contento de estar El sábado extraordinario Felicidades a ver a Fran A Johnny Estrella Y todo el equipo Por sus nominaciones Ahora voy a presentar Un tributo homenaje A 12 estrellas del merengue Josie Esteban Y Aramis Camilo Espero que le guste Y dice así Fuego, fuego Tú sabes que sirvió Me gusta mi orquesta Si tú lo dices Posando HD Pa' que te lo gocen Ay, qué problema tengo Que me quieren quitar Lo que es o mala fe No sabe respetar Yo sé qué haré Tendré la solución Seré su alicate Pa' llamar la atención Preta, 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 preta Vamos ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Es el motor ¡Fuego! Mira a Fran, mira a Fran La rubia es mi amiguita Es muy todo amor Porque su cumpleaños Se comprometó Y le dieron prendas Muchas cosas buenas Y salió a pasar Por toda la capital Pues tiene Un buen motor Que veo Un buen motor Que tiene Un buen motor Le veo Un buen motor ¡Vámonos! Ella Tú sabes que sirvió Si tú lo dices Si tú lo dices Me gusta mi orquesta ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con mucho cariño Para Anais Camilo Y ahora Alguien que quiera y llamo ¡Yo sí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A 60 mil! ¡Viva! Tú sabes que sirvió Ya yo me meto al campo Ya yo me meto al campo Ya yo me meto al campo Vuelve a meter al campo Ya yo me meto al campo Ya yo me meto al campo Ya yo me meto al campo Vuelve a meter al campo A ti te gusta mucho Gozar con alegría Si te metes al campo Gozar todos los días A ti te gusta mucho, no te gusta alegría Si te metes al cambio, goza todos los días Si tú llegas a viejo y una muchacha linda te pasa por el lado Y tú dices que finca Si tú llegas a viejo y una muchacha linda te pasa por el lado Y tú dices que finca mi madre Si a yo me meten, si a yo me meten, vuelve a meter el bien Si a yo me meten, si a yo me meten, si a yo me meten, vuelve a meter el bien Y dame mamá, mamá Tú sabes que Silvio, si tú lo dices me va, si tú lo dices Me gusta mi orquesta Eh, te gusta el canto, vamos pa'l canto, eh Te gusta el canto, vamos pa'l canto, eh Tu mai te quieres, tu pai tambi Tu pai te quieres, tu pai tambi Mami talida, me siento bien Mami talida, me siento bien Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Sí, tú sabes que Silvio Si tú lo dices, si tú lo dices Silvio, ahora en la casa ¡Escendido! Totalmente Te quiero Yo te adoro, mi vida Yo te amo Felicidades Ay, Dios mío Felicidades a ti, mi hermano ¿Verdad? Una cosa buena Una vaina bien Silvio, de verdad que cuando uno ve tu orquesta, tu banda O sea, es todo sistemático, un 360 Aquí se baila, aquí se canta, aquí se pone a gozar Una orquesta tremenda, así que el aplauso para los muchachos Suenan riquísimos, Chicuelos, qué bellos Excelente Silvio, en el 2009 me parece que se incluyó en los premios Cassandra en ese momento Sí Se incluyó Sí, se incluyó Esa sonrisita El sujeto El sujeto y Juccafri y Cata Sí, sí, también Juliana también O sea, tuvimos que sufrir de que no nos nominara, portarnos bien, seguir luchando Y luego comenzó el inicio de que el género urbano entrara al premio Exactamente Pero ya luego, entonces, se excluyó esa categoría ¿Qué opinas de eso? Tú lo recuerdas también eso Sí, no quería decirlo Él sabía que Brea iba por ese camino empedrado Exactamente Estás trabajando porque cualquiera quiere estar ahí Claro que sí Mira, ¿qué te digo? ¿Qué pasó ahí? Gracias a Dios, que Dios me ha dado condiciones de hacer diferentes tipos de merengue Sí Así como nosotros pegamos merengue urbano, también trato de hacer tributos a grandes figuras del merengue Como el que dice Qué solidario, Leonardo Leonardo, ¿qué pasó? Sí, Leonardo está, si pueden observar, exactamente, gracias a el director Está dirigiendo la banda, ¿no? Él está colaborando con las muchachas, preguntándoles si tienen frío, si el aire está bien Por las cuerdas vocales, no malinterpreten, por las cuerdas vocales Leonardo, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? Perdón, perdón Melma Que a estas muchachas nadie les hace un reconocimiento Ay, las mujeres están Trabajan permanentemente Sí, sí Incansablemente Sí, sí, sí Nadie les hace un reconocimiento ¿Cómo se llama usted, señorita? Magellin ¿Cómo? Magellin Magellin Por favor, Newton, ven acá, haz algo Wow, qué solidario, Leonardo, es increíble La solidaridad de Leonardo ¿Cómo se llama usted, señorita? Mariel María, miren los Mariel Mariel, Mariel Miren los ojos de Mariel A mí me gusta el arete de ella Es una cosa así como Como celeste extraordinario Nada más, nada más Wow No, no, nada, nada, nada Solamente A ver, ¿hablo por aquí? Ah, miren, ok, ya Wow, Silvio Sigan con la entrevista Silvio Silvio Gracias, de verdad Gracias por el detalle, Leo Me imagino que no te gusta De nada, de nada Mira, Silvio Yo feliz de que elogí en mi orquesta Es que es muy buena El concepto más diferente del merengue Gracias a Dios Somos los reyes de la tarima O sea, me tienen miedo en tarima A eso iba A eso iba Tú eres un verdadero showman No te dejan que tú abres los shows A ti, los merengueros No, no, no quieren ni que Cuando dicen que Silvio Va a payasear Me un lío Ajá Pero yo no tengo la culpa A mí lo que me gusta Es dar lo mejor de mí Y al final Y al final El público es quien tiene que gustar Suena más duro, por ejemplo Que el sujeto Que tiene una banda muy dura El sujeto ¿Por qué tú haces eso? O sea, no No menciona ese tipo Dios mío Que ese tipo está caliente No, es duro, es duro Es muy bueno Yo quiero mi gente del Sibao No, no, no Él se enterró Que compre la caja Porque el que se calienta Con la gente del Sibao Hasta ahí llegó ¿Tú sabías esa vaina? Ay Dios El que se calienta con los Sibaeños Por más duro que sea Hasta ahí llegó Hablo muy fuerte Mira a ver lo que tú haces Mi hijo Pero Silvio Vamos a hablar de tu nuevo tema Por favor Vamos a hablar rápidamente Porque ya se nos está terminando el tiempo Claro Sigo para adelante Gracias a Dios Tiene dos Es una tiraera Es una tiraera Dos semanas Un desahogo personal Sigo para adelante Tiene dos semanas ¿Dedicado a quién? Una tiraera No, es un desahogo personal Ajá Aunque te molesten O que digan que tú no puedes Sigue hacia adelante Que tú lo vas a lograr Si te agarra del Señor Jesucristo A Él sea toda la honra y la gloria Un aplauso a Cristo Jesús Amén, amén, amén Si hoy en día estamos aquí Todos en salud Si tú te has nominado Al soberano No es porque tú eres duro No, no Porque hay muchísimos que son duros Y más duros Es porque está con Dios Es porque Cristo Entendió que llegó tu momento Amén Dios te bendiga Una pregunta Silvio Tú te tomas ¿Qué energizante toma? Yo sé que en la calle Te dice ahorita Te dice ahorita Por favor Esta energía de este hombre Continuamos Mi nuevo tema Sigo para adelante Dios me lo bendiga Y dice así Muchos decían que yo Que yo no lo iba a lograr Muchos decían que yo Que yo, que yo Iba a fracasar Pero yo no lo escuché Tampoco yo lo olvidé Yo sigo pa'lante Yo sigo con fe Y yo sigo pa'lante Sigo pa'lante Sigo pa'lante Sigo pa'lante Por ahí hay mucha gente Que te vive criticando Dices son amigos tuyos Y te vive murmurando Está lleno de frustraciones Y también de hipocresía Se sienten con mucho ego Y pues dicen Usan desahogo En las redes sociales Critican a todo el mundo Diciendo barbaridades Se sienten orgullosos Son también inteligentes Porque han criticado Aquí públicamente Ahora está de moda De que te hablan de droga Decime la palabra Yo nunca he hecho eso Y siempre le he pegado A mí que no me engañen Ellos están desesperados Música le gusta A todas las edades Al luto, niño y viejo Sin desimaldades Es que mi concepto es universal Mi música es mundial Sigo pa'lante Sigo pa'lante Sigo pa'lante A todos los envidios Sigo pa'lante A todos los chivosos Sigo pa'lante Yo sigo con fe Sigo pa'lante Nadie me detiene Sigo pa'lante Yo mi huevo en celda Sigo pa'lante ¡Ey ya! ¡Sweet! Tú sabes que Sigo romper ¡Wow! Me gusta mi orquesta ¡Sweet! ¡Wow! Tú sabes que En la vida tú consigues enemigos Aunque tú no lo conozcas Aunque no tengas sentido Si te gozo, si te envidias Y te quieres destruir Y te estás haciendo contra Que te hagan sufrir Sigue trabajando Y no le demente A esos ataques De esos ignorantes Siempre positivo Tiramos pa'lante Con fuerza de elefante Sigo pa'lante Sigo pa'lante Sigo pa'lante Sigo pa'lante Sigo pa'lante A todos los chivosos Sigo pa'lante A los malas fe Sigo pa'lante A todos los envidiosos Sigo pa'lante Yo sigo con fe Sigo pa'lante Nadie me detiene Lo mismo es vencer Me gusta mi orquesta Mi cachimbo, mi cachimbo Tú sabes que sirvió, eh Ay, pero ese sí sigue pa'lante Eso Me gusta Mi cachimbo, el mambo que me gusta Tú sabes que sirvió No te detengas, sigue pa'lante Agarrado de Dios siempre Gracias a todo mi público por el apoyo Los quiero Dios me lo bendiga Tú sabes que sirvió, sigue pa'lante El verdadero monstruo, baby